Ayer en mi pago, todo se hace con música, con las siembras y cuando se pastorea, hasta los velorios también a veces se baila y se canta, a veces lo hacemos medio llorando y llorando también. Plantita y de alelí, qué bonitos colores, plantita y de alelí, qué bonitos colores, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Para los morderos, y antes de hacerte chico, te hago cordero, José Julián, y antes de hacerte chico, te hago cordero, José Julián. ¿Te gusta? Aceite y vinagre Aceite y vinagre O dos hilos de plata al reflejo de la luna, van cayendo por ti, gratas, mis lágrimas de una en una. Mañana, por la mañana, será mi despedimiento. Y otra cosita, y otra cosita, te pido. Quiero que comprendas, cariño, puesto que el amor es primero. Quiero que comprendas, cariño, puesto que el amor es primero. Una cosita y otra cosita de encargo, una cosita y otra cosita de encargo. Me hondas penas de coquena, aurora dame tu lumbre, para llegar a la cumbre, al tránsito de mi ama, voy en busca de mi mamá. Apenas comenzaba el sol a quererse esconder detrás los cerros, yo comenzaba con mi pincullito, sino cantando esta canción, a reunir mis hacienditas, mis burros, mis llamitas, mis cabritas, apenas me sentían nomás y ya estaban rodeándome, listo para llevarlos a chiquerear al corral. Camerito cuneño, soy soldadito cujeño, manzú como agua y laguna, pero a veces soy un puma. He de pagar con mi vida, y el delito de quererte, he de pagar con mi vida, y el delito de quererte. He de pagar con mi vida, y el delito de quererte. Segunda. Cuando todavía el sereno moja, están paraditas contra el solcito, las burpilitas con las alitas encrespadas, como si estuvieran enamoradas, ellas cantando así, se arriman unas a otritas. No te olvides nunca el juramento que hiciste, ay palomita mía, donde te grito, la 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 Oh, no. Oh, no. Clavelito, clavelito, linda, rollo, linda, y es el que eres de celito, clavel doradito, mi amartito.